Regresamos a Directo al Punto. Soy Ada Hiza Cortés y ya estamos en el panel Directo a la Salud Mental. Bienvenidos a todos los amigos que van a estar, que voy a estar presentando ahora a continuación. Estamos con los amigos del Sistema de Salud Pavia y en esta ocasión contamos con el apoyo del Hospital Pavia Santurce para hablar sobre la prevención del suicidio. Estamos en el mes que se atiende este tema, tomando en cuenta que las cifras se han disparado y que los especialistas en salud nos están dando alerta de lo que están viendo y de lo que está pasando en los respectivos hospitales. Así que vamos a, aquí están mis hijas, Dios mío, vamos a dialogar sobre la prevención del suicidio a través del modelo de psicología de la salud a beneficio clínico de los pacientes con el Hospital Pavia Santurce. El licenciado, el licenciado Marcos Águila, director ejecutivo del Hospital de Santurce, nos envió un equipo extraordinario de profesionales que ya están con nosotros. Hoy tenemos a la doctora Jacqueline Castañeda Costa, que es la psicóloga clínica y dirige el programa de psicología de salud del Hospital Pavia Santurce. Le damos la bienvenida. Igualmente también nos acompaña el doctor Luca Rivera, gerente de la sala de emergencias del Hospital Pavia Santurce. Y están con nosotros también, saludamos a Angélica Padilla, jefe de la rotación del programa de psicología de la salud. Bienvenidos a todos. Y están también los psicólogos practicantes Jairo Arce, Mayra Correa, Caleb Figueroa y Cindy Valle. Así que tenemos la casa llena. Eso es lo que tenemos hoy. Y yo creo que es importante, mi gente, este tema de la prevención del suicidio lo hemos tocado muchas veces y nunca está de más atenderlo, escuchar, internalizarlo y saber cuáles son las señales para poder ayudar a nuestros familiares más amados y más queridos, ¿verdad? Cuando usted vea algo como lo que ellos nos van a explicar cerca de usted. Me gustaría comenzar diciendo, además de que es el mes de la prevención, que los invitados nos digan el por qué ellos entienden que en este momento hay que seguir enfatizando, porque ustedes son los que están en el hospital recibiendo los casos, viendo y viviendo el día a día y saben la realidad de lo que está pasando. Así que comenzamos con la doctora Jacqueline Castañeda. Bienvenida nuevamente. Sí, buenos días y ya buenas noches, Ada. Claro. Y a los oyentes también. Es muy importante en este mes, de hecho, enfatizar que necesitamos seguir previniendo prácticamente todo lo que nos afecta a la salud mental y también a la salud física. Nosotros, como equipo de psicología de la salud del Hospital Pavia, Santurce, tenemos una gran responsabilidad sobre la salud de nuestros pacientes. Así que, como tú muy bien dices, es importante que nosotros estemos no solamente en este mes, que es el de la prevención del suicidio, sino prácticamente todo el año estamos precisamente tratando de prevenir no solamente el suicidio, sino todas las enfermedades y todo lo que se pueda, puede impactar la salud del pueblo de Puerto Rico. Así que, muy orgullosa de estar haciendo un trabajo como este, tan responsable, tan dedicado, con un gran equipo como el que tenemos aquí presente, que pueden ellos también ahora, cada uno, aportar un poquito también dentro de lo que nosotros hacemos dentro del hospital. Porque empezamos desde la sala de emergencia hasta todos los pisos. Así que, siempre es bueno que ellos puedan dar sus experiencias y lo que hacemos regularmente dentro de la sala de emergencia y cualquier sala del Hospital Pavia, Santurce. Claro que sí. Antes de entrar en el detalle, por eso yo les preguntaba para, como decimos, romper el hielo y que la gente que nos está escuchando se identifique y entienda lo serio de este tema de la prevención del suicidio. Que cada uno de ustedes me diga de las experiencias que han tenido ya en el hospital, que a ustedes les haya tocado directo trabajar con este asunto. Así que, vamos con Mayra Correa. Bienvenida. ¿Me escuchan? Ahora sí. Adelante. Sí. Sí, buenas noches. Sí, pues yo tuve la oportunidad de trabajar un caso con la compañera Angélica. Este fue un caso, bueno, primero quisiera hablar de un caso que tuve con Caleb, que Caleb luego me puede apoyar aquí, fue un caballero que vino con, nos hicieron la consulta, el departamento de enfermería y nos dicen que tenía ideación suicida. Entonces, cuando vamos a explorar, era una persona que vive en la calle. Entonces, él estaba un poco molesto, lo encontramos irritado por una situación que había ocurrido. Entonces, la experiencia fue que con mucha empatía tratamos de calmarlo para que entonces él se abriera. Él fue muy cooperador una vez de esa actitud de nosotros de empatía. Fue muy cooperador y nos dio muchísima información de lo que le estaba sucediendo. Una persona sin apoyo, sin hogar. Y cuando exploramos bien los pensamientos, eran más bien pensamientos de muerte, que es bien importante poder diferenciar pensamientos, ¿verdad? De muerte entre ideación suicida. Entonces, eso fue, ¿verdad? En un principio lo que él había dicho. Cuando vamos explorando más a fondo, la persona nos dice que sí tenía una ideación y quería, había tenido estos pensamientos de quitarse de la vida. Y nos dice que, pues, una vez, si lo dejan salir del hospital, él no sabía lo que iba a pasar. Entonces, ahí vamos viendo cómo va cambiando de unos pensamientos de muerte a que, si lo dejamos ir, esa persona sí puede, está en peligro de cometer una ideación. Y ya había tenido un intento previo. Está pidiendo ayuda a gritos con esas frases que le dio. Entonces, vamos con Cindy Valle. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Adelante. Buenas, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, buenas. Hola, pues, nosotros tuvimos un caso de una mujer que consulta nuevamente por un intento suicida, donde al explorar con la paciente, pues, esta había tenido una conducta, ¿verdad? Debido a un episodio más de ansiedad que por un intento suicida. Su intención, ¿verdad? No era atentar contra su vida, sino en la situación donde ella se encontraba, pues, presentaba unas sintomatologías de ansiedad que la llevaron a tomar esta decisión. La dama anteriormente no contaba con intentos o ideaciones suicidas y no presentaba, ¿verdad? Tampoco las mismas en el momento de la intervención. Se trabajó con ella, ¿verdad? Enfocado en estrategias para el manejo de la ansiedad y reforzar los factores protectivos, ¿verdad? Que uno tiene como persona. Y esas fortalezas que son necesarias y que son, ¿verdad? Parte de lo que nos hace cada individuo. Y esto que habla, Cindy, para mí es bien importante, porque mucha gente a veces cree que por hacer negocios, vamos a hablarlo en arroyo habichuela, o por sencillamente tener un paciente y cobrarle al plan médico, pues, ah, mira, sí, tiene una condición, vamos a rápido hospitalizarlo. Y tú estás demostrando que ustedes le dan el valor que merece. Y si realmente la persona no está suicida, pero necesita otro tipo de apoyo, se da lo que realmente necesita. Aquí no están haciendo negocios con la vida y la muerte. Están tratando de salvar vidas. Y mayormente, si la persona realmente no tiene ese intento suicida, salvar tu yo interior y poder fortalecerte para que sigas adelante. Vamos a ver cuál ha sido el ejemplo, la situación que ha enfrentado acá, Caleb Figueroa. Sí, yo quiero abundar en el caso que mencionó Mayra, que la atendí junto a ella. La efectividad de nuestra intervención en ese caso sería que nosotros principalmente validamos las emociones de ese paciente. Nosotros validamos mucho que las personas en la vida pueden estar pasando por dolor y circunstancias que no pueden controlar, y a veces no tienen ni la oportunidad para poder expresar esas emociones, que es bien importante. Lo segundo, nosotros exploramos los factores de riesgo, que son los que nosotros tratamos de reducir o quizás modificar para prevenir el suicidio. Al igual, nosotros examinamos los factores protectores, que son todas aquellas cosas que ayudan a que esa persona no tome esa decisión. Y también se le orientó sobre la importancia y los beneficios de solicitar el servicio psicológico o psiquiátrico ambulatorio, que eso sería afuera del hospital. Y vimos el efecto porque luego de la intervención, este paciente decidió disponer de un objeto que tenía guardado en su bulto, y que este objeto podría haber sido utilizado como herramienta para ejecutar el interso suicida. Y esto es un ejemplo que valida la importancia del equipo de psicología en los hospitales. Eso, cuando la gente a veces dice, ay, deja esa changuería, ay, quítate eso de la cabeza, tú no tienes nada. O sea, a eso es que tú te refieres con validar, escuchar y respetar lo que la persona está diciendo. Exacto, tus sentimientos son, y las emociones son válidas, y nadie puede decir lo contrario porque tú eres el que está viviendo la experiencia. Nadie puede vivir en tus zapatos. Y eso es lo que nosotros buscamos como equipo de psicología en el Hospital Pavia. Entonces, vamos con Jairo Barce. Sí, hola, buenas noches. Bueno, yo le voy a admitir que principalmente los casos que he estado viendo han sido de este tipo de casos, de este tipo de pacientes que me dicen, mira Jairo, el paciente yo lo veo triste, está desanimado. Entonces, la persona, ya sea alguien del personal, puedan pensar que la persona tiene estas ideaciones suicidas. Pero ahí está el detalle. No necesariamente una persona que se vea triste significa que se va a quitar la vida. También eso puede ser otras señales. Puede ser señales de que realmente estamos tristes, a veces se nos muere una mascota, se nos muere un ser querido. Y no necesariamente porque yo estoy triste o molesto, voy a desear suicidarme. Entonces, ahí es que entonces nosotros entramos y siempre entrevistamos al paciente, que aquí es donde le empezamos a hablar, sobre qué le llevó a esa tristeza. Y ahí, en ese diálogo, empezamos a ver si realmente es que tenía esa intención de quitarse la vida. Yo he visto también personas que a veces uno está hospitalizado, ¿verdad?, por alguna condición de asma o cualquier cosa. Y he visto personas que llegan en camilla con una asfixia que parecería un ataque al corazón o alguna situación. Y cuando después lo que estás hablando, los van interrogando, es que tuvieron un ataque de pánico o un ataque bien severo, pues porque el esposo la dejó, porque el nene se le fue para Estados Unidos, por cualquier situación, como dijiste ahorita, de la mascota y demás. ¿Y cómo ustedes trabajan, verdad?, con eso, cuando a ustedes los llaman, ¿quién los llama?, ¿quién les avisa? Vengan a emergencia o vengan hasta el piso, que tenemos aquí un casito que nos parece que necesitan el apoyo de la división de ustedes. Ok, ahí es que estamos viendo una de las particularidades. Usualmente va a ser o un enfermero o un médico, puede ser también algunas otras áreas de los departamentos de medicina. Entonces, nos van a llamar y nos van a decir, mira, yo tengo este paciente aquí que no tiene ninguna condición física. Pues entonces ahí entramos los psicólogos y psicólogas y decimos, al fin y al cabo, el ser humano es mente y cuerpo. Y todo lo que nos pasa en todas nuestras emociones pueden afectar también cómo se siente nuestro estado físico. Entonces, siempre pasamos y volvemos a valorar al paciente y vemos y le explicamos y siempre les educamos el rol que tienen las noticias, las impresiones, el haber pasado un mal rato en su estado de salud. Entonces, ayudamos a que el paciente entienda y pueda diferenciar entre un ataque de asma 100% físico o un ataque de asma causado por algunas cuestiones emocionales. Estamos con la doctora Jacqueline Castañeda y de los casos, cientos de casos que usted tiene que haber visto en todos estos años como profesora catedrática universitaria y como doctora en el hospital ahora mismo en Santurce. Sabemos que las estadísticas se han disparado, estamos en medio de la pandemia, estuvimos y todavía está temblando en el área sur. Y además de eso, estamos en plena temporada de huracanes, todavía hay gente con tordos azules. Y cuando usted suma y resta todo eso, tiene a mucha gente en potencia que necesitan tocar la puerta del hospital para vía Santurce. Sí, así mismo, Ada. Precisamente, las estadísticas secundas, de acuerdo al Departamento de Salud, de enero a julio, aproximadamente hay 85 suicidios. Vamos a ver específicamente lo que es suicidio, que en promedio prácticamente vienen siendo 19 suicidios al mes, que es bastante. Así que, no obstante, estamos viviendo momentos de crisis, como bien dices. Estamos todavía recuperándonos con secuelas muy importantes del huracán María. Luego, los terremotos que comenzamos este año bastante emocionados con esa cantidad de eventos que realmente no estábamos acostumbrados. Y a partir de ahí, pues, viene la pandemia. Así que han sido diferentes crisis, diferentes situaciones en las que no hemos tenido el control. Y todavía no lo tenemos también. O sea, que todavía hasta el momento, este momento del año, no tenemos control ni tenemos todavía una vacuna, un tratamiento particular. Así que se nos está haciendo bien difícil el pensar que la esperanza se nos puede limitar. Pero nosotros estamos aquí, estamos para ayudar, estamos para promover esa esperanza. Estamos para darle el apoyo que necesitan todas las personas de Puerto Rico y sobre todo los del sistema Bavia, que estamos nosotros. Que, lógicamente, no estamos solamente en Santurce. Estamos alrededor de toda la isla. Porque hay muchísimos hospitales, muchísimos CDT, muchísimos centros que tienen servicios como el nuestro. Lógicamente, estamos tratando de promover como un equipo priorizado ahora mismo, porque Bavia Santurce es prácticamente pionero en la preparación que tenemos nosotros de Psicología de la Salud con un modelo bastante integrado. Donde la mayoría de los profesionales nos pueden consultar, que eso es lo que estamos tratando de llevar a toda la población y, de hecho, a toda la población de Bavia, en ese sentido. Pues esas personas que requieren de esos servicios, de esa ayuda nuestra, estamos para eso. Estamos en este momento para ayudarlos. Que siempre es bueno que lo tengan en cuenta. Que no necesariamente, ya que estamos en Bavia y que, lógicamente, nuestro equipo está precisamente en Bavia, sino que, lógicamente, en Bavia de Santurce. Que, lógicamente, piensen que siempre vamos a estar en toda la red de toda la isla. Que vamos a estar ayudando y somos un ente de ayuda para eso. Así que vamos a promover esperanza, porque esto no ha pasado una vez en Puerto Rico, ni ha pasado en el mundo. Ha pasado muchas veces y tenemos que seguir luchando por la vida y por el bienestar. Tenemos ya con nosotros a Angélica Padilla, a quien le damos la bienvenida. Y lo que hemos hecho hasta ahora ha sido expresar algunos de los ejemplos de los casos que han tenido ustedes que trabajar. Y me gustaría conocer, en el caso tuyo, alguno que han manejado que tiene que ver con la prevención del suicidio, ¿verdad? Dentro del Hospital Bavia Santurce. Hola, gracias, gracias. Bueno, nosotros, como estaba mencionando la doctora Castañeda, nosotros trabajamos con Psicología de la Salud. Así que nosotros tenemos un modelo que evalúa, nosotros vamos a sala de emergencia o a los diferentes pisos del hospital, porque no solamente estamos en sala de emergencia, nosotros evaluamos, hacemos cernimiento. Entiéndase que no solamente vamos a ver pacientes de salud mental, todo paciente se va a beneficiar de tomar de nosotros, de nuestro servicio. Así que nosotros ofrecemos el cernimiento, y el cernimiento lo que hacemos es evaluar si hay síntomas de depresión, si hay síntomas de ansiedad, o algún detonante, estresores familiares, cambios en el trabajo, factores de riesgo, básicamente tanto para la salud como para la salud emocional. Así que nosotros identificamos ahí muchos pacientes que quizás no tienen una intención suicida en ese momento, o sea, un plan estructurado de lo que van a hacer, pero sí hay muchos pensamientos pasivos. Y entonces, para darse una idea, nosotros hemos visto un total de 826 pacientes. Estos 826 pacientes no son pacientes de salud mental, pero nosotros por lo general, cuando hacemos un cernimiento, es muy raro que cerremos ese cernimiento sin darle un seguimiento luego. ¿Por qué? Porque identificamos muchas necesidades, identificamos muchos aspectos a trabajar. Así que cuando nosotros identificamos, uno de ellos puede ser esos pensamientos pasivos de muerte. Por ejemplo, yo preferiría estar muerto, yo no le veo sentido a la vida, etcétera, etcétera. Nosotros lo podemos identificar y lo vamos a ir trabajando a tiempo porque puede ser una depresión que ya viene formándose o puede ser una depresión que está ya formada y que venía desde hace mucho tiempo. Entonces nosotros atendemos a ese paciente, identificamos, psicoeducamos mucho sobre lo que es la depresión, que es uno de los factores también que ayuda a desarrollar esta ideación suicida. Así que nosotros psicoeducamos mucho y sobre todo comprometemos al paciente a que nuestro servicio ahí es a corto plazo. Pero entonces estos pacientes son pacientes que se van a beneficiar de lo que es los servicios ambulatorios. Así que por darte un ejemplo, nosotros hemos tenido también ideaciones suicidas que hemos manejado, intentos suicidas que hemos manejado. Y cómo lo trabajamos, lo trabajamos manejando esos factores de riesgo, esos factores protectivos, identificamos familiares que son nuestros recursos de apoyo para que entonces, ¿por qué? Porque una vez nosotros trasladamos o hacemos el proceso, nuestra recomendación es que este paciente se va a beneficiar de una hospitalización psiquiátrica porque el hospital Pavia Santurce no tiene una unidad psiquiátrica. Así que nosotros identificamos factores de riesgo que cuando un paciente tiene más factores de riesgo o que factores protectivos, pues un paciente y tiene una ideación suicida, es un paciente que debe ser trasladado o ha cometido un intento suicida, es un paciente que debe ser trasladado. Así que nosotros estuvimos viendo un paciente, por ejemplo, me preguntaste por mi experiencia, y tuvimos un paciente que en efecto tenía que ser trasladado a una unidad psiquiátrica. Pero este paciente mostraba mucho miedo a lo que era un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Por lo que se ve en las películas, por lo que dicen por ahí, por el estigma. Así que una de las cosas que hicimos con ese manejo de ese paciente fue psicoeducarlo y educarlo de lo que es realmente un hospital psiquiátrico, que no es como se ven en las películas, que no le ponen la batita blanca y le amarran las manos y los pies. Así que nosotros, ese fue un impacto, ¿por qué? Porque convencimos a este paciente de que pueda aceptar esta hospitalización de una forma voluntaria y que pueda entender también que esto es uno de los grandes aportes que nosotros hacemos, que una hospitalización psiquiátrica estabiliza emocionalmente al paciente, pero no resuelve el problema. Tenemos que buscar ayudas psicológicas, psiquiátricas, ambulatorias. Muchos de ellos tienen diagnósticos crónicos que deben tener seguimiento por un buen tiempo. Así que nuestro rol es identificar a estos pacientes, orientarlos y motivarlos, comprometerlos a que puedan entonces luego ya, fuera del hospital, cumplir con esas otras responsabilidades, con su salud. Como estaba aquí ahora mismo escribiéndome, porque el doctor Luca, parece que la invitación no la recibí, se la estoy enviando por WhatsApp y por email y ya en breve va a estar aquí con nosotros el director, ¿verdad?, de la sala de emergencia del hospital Pavia Santurce. Pero entonces, mientras le pregunto qué es la psicología de la salud y quiénes pueden ofrecer este tipo de servicios, ya que ustedes son los pioneros y estamos hablando de esto. A ver, ¿quién nos reacciona? Bueno, yo voy a estar hablando un poco de lo que es la psicología de la salud. La psicología de la salud es un campo interdisciplinario que lo que va a hacer es aplicar los conocimientos y las técnicas de la psicología, pero al manejo y a la promoción de la salud. Entiéndase a la prevención de lo que es la salud física. ¿Por qué? Porque somos mente y cuerpo, ¿ok? Nosotros no podemos ver la mente por un lado y el cuerpo por el otro, así que nosotros enfatizamos en cómo podemos ver al ser humano como un ser integral y que la enfermedad es multifactorial, ¿ok? Nosotros no partimos desde un modelo biomédico. O sea, el modelo biomédico lo que te dice a ti es, bueno, tengo una enfermedad, voy a tratarla con una vacuna, con un medicamento, con eso. Y con eso ya se trató la enfermedad y adiós. Nosotros partimos desde un modelo biopsicosocial. ¿Qué nos dice eso? Que nosotros tomamos en consideración que las enfermedades tienen tanto un componente biológico psicológico y social. Ahí me estoy escuchando. Sí, es que alguien tiene un radiecito, tiene que bajarlo para que no haga feedback. Adelante, continúa. Exacto. La enfermedad es más que eso. Hay componentes sociales que van a incidir en ella, hay componentes psicológicos que van a incidir en ella. Lo vemos en la prevalencia de enfermedades cardíacas, enfermedades renales, enfermedades, por ejemplo, una persona con cirrosis hepática por uso de problemático de alcohol. Estamos viendo que esas enfermedades se crean en un contexto, se crean, se desarrollan por conductas que el ser humano está haciendo y que a la misma vez se ven influenciadas por el contexto en el que esa persona se pudo haber criado. Déjame hacer un alto ahí y saludar aquí que ya entró el director médico, ¿verdad? De la sala de emergencia de Fabía Santurce. Bienvenido, doctor. Bueno, bueno. ¿Te oye todo bien? Perfecto, doctor Lucas Rivera, claro que sí. Deja que yo termine. Quisiera hacerle una aclaración. ¿Ah? Una aclaración primero. Una aclaración, no soy director médico, soy administrador de la sala. Terapido. Y no soy este médico, soy enfermería de profesión con una especialidad en enfermería. Muy bien. Muy bien, ok. Mira, para terminar, Angélica Padilla, lo que te iba a preguntar es que entonces mucha gente cree que los intentos de suicidio y este tipo de situaciones es estrictamente por pérdida o por algo momentáneo. Pero entonces las personas que tienen que estar dándose diálisis, los que sufren una enfermedad terminal o les dicen que es terminal, ¿verdad? Porque a veces pues encuentran la cura y gracias a Dios las personas han sobrevivido 10, 15 años más a los tratamientos y demás. La psoriasis que es una enfermedad también, este, bien fuerte. Hay otras que son en 11 puntos del cuerpo, que es que sufren muchos dolores y que es bien difícil explicar. A veces el dolor de la rodilla, el dolor de la espalda, que la gente como eso no se ve, pues entonces a veces no te creen, no te apoyan. Muchas veces terminan en esos intentos porque dicen ya no puedo más. Sí, este, Ada, eso es así. Y de hecho eso es uno de los impactos que nosotros tenemos en el hospital. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a esos pacientes que acaban de recibir esos diagnósticos con quizá con una prognosis muy, muy mala o que vienen ya batallando con estos tipos de diagnósticos. Entonces nosotros hacemos una, nosotros no podemos cambiar la realidad de esos pacientes. Esa es la verdad. Nosotros no les vamos a cambiar esas circunstancias. Pero nosotros logramos un impacto en cómo esa persona lo puede manejar y lo percibe. ¿Ok? Si yo tengo las estrategias para manejar el dolor, que nosotros trabajamos manejo del dolor. De hecho nosotros hacemos que muchas veces los pacientes que tienen un dolor horrible, que están muy independientes de lo que son los medicamentos para el manejo del dolor. El doctor nos consulta y nosotros trabajamos con ese paciente manejo del dolor y logramos que ese paciente se vaya a la casa con un compromiso menos de estar ingiriendo estos medicamentos que por lo general son adictivos. Así que igualmente con lo que es la prevención del suicidio. ¿Por qué? Porque si un paciente está deprimido porque lo diagnosticaron con cáncer, ¿verdad? Y está desesperanzado y quizás su prognosis no es muy buena. Nosotros entramos a ese caso y le podemos dar las estrategias para manejarlo. Y no solamente al paciente, sino a la familia. Y eso es algo bien importante porque nosotros incluimos a la familia en esto porque el paciente y la familia son, ¿verdad? Hay un núcleo y mientras más apoyo haya, tanto del paciente hacia la familia o como de la familia al paciente va a ser importante en ese aspecto. Muy bien. Entonces, Lucas Rivera, ¿verdad? Gerente de la sala de emergencia del hospital Pavia Santurce. Básicamente hemos estado comenzando con dar ejemplos para que la gente que nos está escuchando se identifique y entienda la importancia de la prevención del suicidio y que podamos conocer las señales. Y ustedes son ese primer paso, tanto los enfermeros como los médicos y las personas que trabajan en sala de emergencia, que a veces ven sin que la persona alegadamente se va a suicidar y ustedes ven todos los síntomas y le pueden brindar ayuda y salvarles la vida. Sí, eso es correcto. Buenas noches. Mira, la importancia de este programa en nuestra facilidad es trascendental. Este, porque por lo regular las consultas se hacen de médico a médico. Este programa vino a traer otra visión a nuestra institución donde se establecen equipos de trabajo y ahora el enfermero, que es el, como usted dice, que a lo mejor identifica con más prontitud estas señales, puede activar a estos compañeros para hacer una intervención temprana. Recibimos las recomendaciones de ellos. Ellos obviamente la discuten con el enfermero y también la discuten con el médico. Por lo regular el paciente que llega a una sala de emergencia, una sala de emergencia como la de nosotros, especializada, ¿verdad? Donde tenemos facilidades de cardiología, tenemos procedimientos avanzados, no tan solo viene con una condición física. Muchas veces puede venir con esta situación psicológica que empeora esas condiciones físicas que trae el paciente. Así que este equipo de trabajo lo que hace es formar ese enlace para no tan solo concentrarnos en la parte física, sino trabajar la parte psicológica y prevenir que esta angustia que tienen los pacientes por este dolor crónico, por esta condición física, lo lleve a tener este tipo de ideas. Esa es la importancia de este programa. Definitivo. Vamos a hacer una breve pausa y en breve seguimos aquí con el programa directo a la salud mental con todos los amigos del hospital Fabía Santurce. Regresamos en breve. Esto es Directo al Punto. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y seguimos aquí en el segmento directo a la salud mental con los amigos del hospital Fabía Santurce. Y estamos por aquí con la doctora Jacqueline Castañeda, estamos con Lucas Rivera, Jairo Arce, Mayra Correa, Caleb Figueroa, Cindy Valle y Angélica Padilla. Así que estamos hablando sobre el mes de la prevención del suicidio, de lo que hacen allí en Santurce para poder ayudarnos a salvar nuestras vidas. Y nos siguen dando tips, ¿verdad? Nos siguen dando mensajes de cómo nosotros poder identificarlo también. Y a mí me gustaría hablar con Lucas sobre qué beneficios tiene para el hospital, ¿verdad? Ofrecer este tipo de servicios integrados, porque ya él nos dijo básicamente que es como un alivio, como un aliciente, que entonces ya no solamente el médico puede identificarlo, sino que si la enfermera ve algo, los ayuda y entonces llegan ustedes al rescate, a brindar el servicio. Adelante, Lucas Rivera. Sí, como te estaba explicando, pues los pacientes llegan con, son entes biopsicosociales. O sea, no tan solo es la cuestión física. Muchas veces podemos concentrarnos en manejar la condición física, pero si no tenemos ese aliado que nos ayude a identificar la situación psicológica o mental, probablemente el progreso del paciente no va a ser a la misma ligereza, ¿verdad? O no va a salir de esa condición, porque siempre tiene la parte psicológica que le sigue afectando. Hemos tenido casos que no tan solo estamos hablando de potencial de suicidio, sino que muchas veces el paciente regusa a tomar los medicamentos que el médico le ordenó, o el paciente no quiere ingerir alimento. Y estos compañeros nos ayudan a trabajar ese tipo de emociones, ese tipo de situaciones mentales, para que el paciente no abandone la terapia médica, que es tan importante como la terapia psicológica, y lo que ellos nos ayudan a identificar. Doctora, ¿y qué tipo de pacientes requieren o se benefician de los servicios integrados de psicología de salud? Para que la gente entienda la magnitud y la amplitud de este servicio en el Hospital Pavia Santurce. Sí. Ada, en este caso, dentro del hospital, todos los pacientes, todos los pacientes, así mismo como te digo, todos los pacientes del hospital se pueden beneficiar de todos los servicios que nosotros proveemos, desde la sala de emergencia hasta la sala de intensivo. O sea, prácticamente todo paciente admitido dentro del Hospital Pavia Santurce se puede beneficiar de nuestro servicio. Así que vamos dirigidos a un servicio de colaboración y de integración. Tal como había dicho el licenciado Lucas, nosotros estamos advertidos de alguna manera, por si nosotros no estamos de alguna manera en sala de emergencia y nos percatamos de un caso, pues tenemos a nuestra... para que nos consultan a los compañeros de enfermería, a los del equipo de facultad médica, a cualquiera de ellos, a trabajo social, incluso utilización. Tenemos un equipo bastante grande, multi e interdisciplinario del hospital, que nos pueden llamar para cualquier tipo de situación que tengamos con cualquier paciente. Y precisamente, vuelvo y repito, cualquier paciente del hospital puede recibir nuestro servicio. Miren, voy a leer algunos comentarios de los Amigos Radio Escucha. Dice Luz Carmona, como cuando uno espera una mala noticia, te da un desespero. Esa es una ansiedad. Carrie González nos dice, la depresión y la ansiedad tienen diferentes caras, como lo dice, como lo hizo Robert Williams, aunque sufría de esa condición. Aquí Nelly Rolón nos dice, buenas noches, cuídense y gracias por tenernos al tanto. Saludos y bendiciones para ti también, por estar escuchándonos. Y entonces, Luz nos había pedido que si le podíamos abundar un poco sobre el tema relacionado a la ansiedad. Tal vez le podemos dar algunas informaciones, así que cualquiera de ustedes que quiera contestar, tenemos a Mari Correa adelante. Mayra Correa. ¿Me escuchan? Pues la ansiedad es bien importante aprender a diferenciar cuando es una preocupación normal por alguna situación cotidiana a cuando se convierte ya en una ansiedad, que es una preocupación constante, que esa preocupación va a provocar que hasta pierdas sueño, te puede causar efectos físicos como temblores, que el corazón te palpita más rápidamente. Y es una situación que te va a provocar, te va a impedir realizar tus tareas diarias, como por ejemplo estar en el trabajo, porque vas a tener una preocupación constante y esta preocupación puede ser por diferentes situaciones que te estén ocurriendo. A veces anticipamos cosas que ni siquiera han pasado y estamos todo el tiempo preocupados o por cosas que ya ocurrieron en el pasado que no podemos cambiar o por cosas que ni siquiera han sucedido. A veces son preocupaciones dirigidas a nuestro estado de salud física, a situaciones familiares, situaciones en el trabajo. Puede ser ahora mismo por esto del COVID-19 y puede ser diferentes tipos de preocupaciones. Ya cuando es una preocupación constante que nos está molestando todo el tiempo, ahí es que se convierte en ansiedad y puede provocar estos ataques de pánico, mareo, falta de aire. Y cuando nos provoca estos malestares todo el tiempo, ahí es que nosotros debemos identificar aquí hay algo mal, aquí es que yo tengo que buscar ayuda. Y para explicar un poquito sobre la fisiología de la ansiedad, es cuando nuestro cuerpo entra en este constante estado de alerta. Nosotros tenemos un sistema, dos sistemas que se llaman el sistema simpático y el sistema parasimpático. Cuando el sistema simpático se despierta, es cuando estamos en este estado de alerta y ahí es que empezamos a sentir estas palpitaciones y ahí es que el cuerpo se pone en o me defiendo o corro. Es un sistema que tenemos para defendernos. Entonces el sistema parasimpático entra y ahí el sistema parasimpático nos dice, espérate, que te tienes que calmar, no hay una amenaza real. Y ahí es que este sistema nosotros lo podemos activar con los ejercicios y estrategias que le damos a los pacientes, que es el ejercicio de respiración diafragmática, que puede ser muy beneficioso y a nosotros aprender a hacer esta respiración diafragmática, que es una respiración que hacemos lenta, una respiración, inhalamos, podemos contar hasta cuatro, aguantamos un segundo y luego soltamos en cuatro o en cinco. Esto nosotros se lo enseñamos a los pacientes en el hospital y esto les va a ayudar a activar ese sistema parasimpático que les va a mandar un mensaje a nuestro cerebro a decirle, no hay ninguna amenaza real, ahora es tiempo de calmarte. Así que con este tipo de estrategias nosotros vamos a tratar a los pacientes y ayudarles a primero identificar los síntomas, identificar cuándo es preocupación o es ansiedad y luego con este tipo de estrategias que pueden ellos comenzar a entrenarse ellos mismos a luchar contra estos síntomas de la ansiedad. Aquí nos dice Luz que sí, eso mismo, una preocupación, o sea, le contestaste la pregunta. Qué bueno. Y entonces aquí nos dice Kari, también lo digo por experiencia propia, cuando lo que acababa de leer, porque tu vida cambia totalmente, tanto mental y física, y por eso la gente te ve bien, pero no sabe lo que está sufriendo. Como yo tengo que hacer esfuerzo y a veces pues no tiene, ¿verdad? Esa estamina. Así que no sé si Caleb o Jairo quieren reaccionar y brindarle un poco de apoyo también a Kari, que nos está escuchando. Sí, que no los oigo. Jairo. Ahora. Ok. Sí, realmente a veces uno puede comenzar a sentirse de unas formas agobiadas, ansiosas. En este caso, ¿qué le podría llamar a la atención a una persona cuando se está sintiendo ansiosa? ¿Cómo podríamos ir identificando? Siempre queremos llevar a la persona a que vaya, a que aprenda a automonitoriar. Eso es, a ver las señales que está sintiendo. Como cuando una persona tiene hipertensión, que se da cuenta que va subiendo la presión, que se pone la cara roja o le duele la cabeza. Lo mismo pasa con estos síntomas de la ansiedad. A veces la persona se puede sentir desesperada, que tiene unos pensamientos que no puede controlar. Y ahí ya está viendo a la persona esas señales. Ahí es que entra entonces en acción. Ahí es que debe la persona tomar en cuenta lo que recomendó mi compañera Mayra, que son, por ejemplo, los ejercicios diafragmáticos. Los ejercicios de respiración profunda, que es una forma más fácil de decirlo. Decir aquí cuál es el impacto que puede tener este servicio para la familia y el paciente y el manejo de la condición. Si pudieran dar algún ejemplo específico. Mira, de este caso, que yo lo tuve allí en Sala de Merencia, después hasta, a lo mejor nos fue a visitar y nos dijo, mira cómo estoy, estoy perfecto. No sé, ustedes son los que saben de esos casos. Doctora, los muchachos, ¿quién va? Si quieres mencionar alguno de los casos que has atendido y que realmente han sido muy exitosos. Si quieres mencionar alguno de los casos, estamos, porque ellos tienen más conocimiento directamente porque son los que trabajan todo el tiempo, el día a día, allí en el hospital. Así que si quieres mencionar alguno de los casos que han tenido. Sí, yo les voy a hablar de un caso en particular. Kale Figueroa, adelante. Kale, pues adelante. Sí, hace poco nosotros atendimos un paciente que mostraba síntomas deprimidos y demás y en ese momento lo pudimos atender e inclusive el caso se había cerrado. Más adelante ese mismo paciente volvió a pedir ayuda y fue quien hizo realmente la consulta. Así que a veces vemos hasta los mismos pacientes luego de haber recibido el servicio que atendemos, ¿verdad? en ciertos síntomas ellos mismos vuelvan a buscar esos servicios. Exacto. Ada, yo también sí, yo puedo mencionar, también mencionaste lo de la familia. Hay un componente importante porque nosotros a veces, de hecho muy común, vemos en el hospital como los cuidadores están quemados, ¿verdad? Que eso es el síndrome de la quemazón del cuidador que existe, que es real y que es una problemática. Entonces nosotros muchas veces quizás con el paciente porque la salud del paciente no se lo permite ya sea porque están muy comprometidos o desorientados o todo lo demás que no permite que nosotros intervengamos con ese paciente pero sí podemos atender ese familiar, podemos darle estrategias de autocuidado y que ese paciente porque el autocuidado es bien importante para los cuidadores. Muchos de estos cuidadores descuidan su salud física, su salud emocional, solamente viven para cuidar a ese ser querido y eso los afecta emocionalmente y físicamente así que nosotros también podemos hemos trabajado casos, yo tuve un caso donde una pareja relativamente joven su esposo pues estaba bastante comprometido de salud bastante y entonces la esposa su vida cambió básicamente el trabajo, las rutinas de los hijos, ya no tenía tiempo para los hijos, ya no tenía tiempo para ella. Entonces ahí nosotros trabajamos con estrategias y de prevención del síndrome del cuidador porque es bien importante y fue una gran intervención porque esta persona que no era la paciente logró identificar y logró hacer cambios que necesitaba aunque, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos sentido de culpa de que yo no quiero dejar a mi ser querido y no es cambiar esa percepción de que no es que estás abandonando a tu ser querido, es que tú tienes que estar bien para poder cuidar a tu ser querido. Así que nosotros también trabajamos mucho eso y lo vemos muy seguido en el hospital. Una de las personas que nos escribió, ella sufrió un derrame cerebral y obviamente pues todo, su vida cambió y se afectó y por eso es que ella nos trae el tema y agradece. También, Luz nos dice gracias por contestar mi pregunta, últimamente me está sucediendo, muy buen programa, bien educativo, gracias a ti por la sintonía y José Martínez dice saludos, mi admiración por ti por tanta información interesante, gracias a nosotros porque nos está sintonizando y está escuchando lo que los amigos del hospital Pavia, Santurce, le brindan a ustedes porque yo creo que estos temas son importantes. Sí, es el mes de la prevención, ok, es un momento en que se educa, pero nosotros aquí siempre estamos todo el año tratando estos temas porque la familia Pavia, ¿verdad?, nos ha dado esa oportunidad de poder traer estos temas e inclusive cuando ustedes nos envían temas nosotros los atendemos, entonces yo le pido a Pavia, mira, este tema lo pidieron los radioescuchas y en este momento me parece bien importante porque usted sabe lo que es usted estar en una camilla con dolores en el cuerpo y no sabe todavía qué le van a decir las placas ni los resultados ni el laboratorio, etcétera y usted tiene una angustia aparte de eso por X o Y problemas o por el miedo de lo que le van a decir y usted tenga a un psicólogo al lado que se acerque a su camilla y le brinde apoyo, siga con usted y aunque lo den de alta siga tratándole usted, eso no tiene precio y realmente también que me han hablado de que es como un servicio integrado, quiere decir que no es como que me tienes que pagar aparte o tienes que hacer algo aparte, o sea, es algo tan único que ustedes hacen que por eso es que queremos que la gente conozca de esto, cuando van a ese hospital tienen esa doble oportunidad y ese apoyo que pueden recibir. Sí, Ada, me gustaría añadirle un poquito más que no lo mencioné y es muy importante en este momento histórico que estamos viviendo, no solamente, me hiciste una pregunta muy importante ahorita que era relacionada a quién puede solicitar nuestro servicio y hay algo que se me escapó y que es importantísimo aclararlo, también tenemos pacientes de COVID, de hecho, y que nosotros no estamos directamente expuestos con ellos, directamente face to face, como le podemos llamar, ¿verdad?, frente a frente, pero sí le estamos dando un servicio también porque hemos acomodado algunas estrategias para eso, de hecho, ya nuestros hermanos de Pavia de Atorrey, ellos tienen un sistema de telepsicología y de telemedicina precisamente para proveer servicios y nosotros ya lo tenemos también dentro del hospital y tenemos un paciente que de hecho ayer mismo nos hicieron un acercamiento para ese paciente que se siente muy deprimido, incluso hasta casi, vamos a llamarle, rechazado precisamente por la situación que está viviendo porque no se ha podido recuperar y aunque no está gravemente con sintomatología del COVID, está todavía hospitalizado y se siente aislado de su familia, se siente aislado de la mayoría de las personas y de los seres queridos, así que es bien importante señalar en este momento que nosotros también estamos haciendo un servicio de ese tipo a través de teléfono dentro del mismo hospital si fuera necesario a pacientes como él. Eso es importante porque una de las cosas por las que la gente no quiere ir a los hospitales y hay que insistir que hay unos protocolos y eso nos puede hablar Lucas aquí, usted tiene, no es que si quiere, tiene que ir a recibir los tratamientos médicos que estén asignados, usted tiene que ir a buscar sus recetas, usted tiene que hacer lo que tenga que hacer y obviamente si es un paciente con COVID tampoco es que va a estar unido a todos los demás pacientes igual que los pacientes que son tratados para tratamiento psicológico que tienen que estar hospitalizados y demás tampoco van a ser atendidos por los mismos que atienden COVID, todo esto tiene unos protocolos y una razón de ser Lucas. Es importante que los pacientes comprendan la necesidad de llegar al hospital, si hay un temor siempre por esta nueva realidad que en todos sitios se está viviendo, pero como bien se ha dialogado, el hospital trabaja estos pacientes de una forma distinta, se establece un protocolo de acuerdo a los requerimientos de salud, obviamente no se integra a la población general, en lo que se determina si la condición está relacionada o no. Pero quería abundar también la importancia de este programa de tener esta psicología de la salud en los hospitales. Señores, nosotros los profesionales somos humanos también y en algún momento con esta realidad o con realidad del estrés que viven las salas de emergencia, también nosotros podemos necesitar ayuda. O sea, ahí está tan alcance del hospital que tan solo los llamamos y ellos pueden darnos el apoyo que nosotros necesitamos para que todo el equipo no se derrumbe y poder salir hacia adelante. El hospital se ha preocupado porque crear talleres con estos doctores para la población en general y sus empleados. Al igual que los hospitales aliados tienen su propio sistema, en el nuestro la administración se ha encargado de crear estos talleres por áreas específicas y de acuerdo a las necesidades que tienen los empleados para complementar porque un empleado que a lo mejor emocionalmente no esté estable pues no le va a brindar seguridad al paciente. Así que es el primordial en esto. Eso es bien, definitivamente es bien importante y entonces el asunto de estos internos y todas estas personas que están en este programa de salud visitan los pisos hacen una ronda porque también tienen la capacidad de identificar lo que a lo mejor la enfermera el doctor alguien no vio y van a decir espérate este paciente necesita de nuestro apoyo y puede brindarlo directamente y puede activarse también Cindy en tu caso. Adelante. Efectivamente nosotros hacemos las rondas alrededor de todo el hospital como mencionó la doctora igualmente en la sala de emergencia y es algo que usualmente siempre solemos consultar con los enfermeros porque son las personas que suelen estar más tiempo con los pacientes pero de igual manera hay cosas que nosotros como profesionales de la salud siempre identificamos como bien dijo Angélica al comienzo de la entrevista nosotros a través de los discernimientos podemos identificar esas sintomatologías y de ahí nosotros partimos a ver qué es lo que tenemos que trabajar si trabajamos con este paciente tal vez un manejo emocional un manejo de dolor algún tipo de práctica para el buen apetito para la buena alimentación para el cuidado de su salud así que parte de lo que nosotros hacemos en nuestras intervenciones es poder identificar esas sintomatologías y ir directamente a trabajar eso en nuestras intervenciones o sea que ustedes pueden ayudar a canalizar si la persona se siente mal por sobrepeso por ejemplo y está deprimido ahí aparte de su condición de salud ustedes le pueden canalizar un nutricionista o algún otro servicio y dejarlo a la persona contenta y en un ánimo totalmente diferente como cualquier otra condición que puedan ustedes identificar les pregunto a cualquiera de ustedes que me conteste muchas veces las personas cuando están en la casa los familiares dicen ay este yo lo veo deprimido este no quiere salir del cuarto este no está comiendo bien y demás pero como es que ustedes identifican o pueden ayudar al cuidador que está al lado de esa camilla a identificar que esa persona que está ahí calladita en esa camilla esperando tratamiento podría tener intentos suicidas o podría estar pensando en eso y nadie se ha percatado y el que está al lado podría pedir ayuda también Jairo con una pregunta sencilla puede el familiar rápido averiguarlo si ve a su familia si ve al paciente triste desanimado y que no está comiendo le puede preguntar eso mismo te veo triste y lo próximo ¿has pensado en quitarte la vida? ¿te has sentido tan triste que has sentido que no vale la pena vivir? y un familiar mi mamá me puede preguntar eso porque eso es parte igual que si mi mamá me preguntara si tengo fiebre entonces sería eso el familiar se le puede acercar a su otro familiar y preguntarle ¿te has sentido tan triste que te has querido quitar la vida? te pregunto entonces en este caso Mari Correa es quitar el mito de que si uno habla de la palabra suicidio es que estamos provocando que la persona lo haga eso es lo que ustedes nos están educando y enseñando aquí que hay que hablar directo con las palabras claro 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 sí porque hay mucho tabú en cuanto al suicidio y eso a veces ni se habla no se habla en la familia no se habla entre amistades y yo creo que es bien importante que seamos bien vocales en cuanto a la prevención del suicidio y si vemos a nuestros familiares reflejárselo mira estás muy triste estás aislado te veo extraño tú no eras así uno nota los cambios en el comportamiento y quién mejor que un familiar que nos conoce que está con nosotros compartiendo todo el tiempo o un amigo y que nos diga de momento a lo mejor esa persona no se espera que tú te hayas dado cuenta a lo mejor la persona no se espera que tú le hagas esa pregunta y cuando tú le hagas esa pregunta esa persona cae en cuenta y dice espérate se dieron cuenta yo tengo que hacer algo al respecto o a lo mejor esa persona estaba esperando que le hicieran esa pregunta y porque no se atrevía a expresarlo y yo creo que tenemos que perder el miedo de hablar sobre la depresión de hablar sobre las diferentes condiciones de salud mental y de hablar sobre el suicidio porque si no lo hablamos es más probable que la persona lo haga yo lo que nos quedan son unos minutos en esos cuatro minutos una ronda rápida para que ustedes nos digan un comentario final de lo que hemos estado hablando en la noche de hoy y que la doctora también nos dé los teléfonos y cómo contactar más información ¿verdad? 24 7 así que comenzamos cerramos con Mayra Correa tu comentario final de la noche que no tengan miedo de hablar sobre la salud mental y del suicidio que busquen ayuda cuando la necesiten a Cindy Valle como familiar ser esa persona de apoyo ese cuidador esa persona que se preocupa por sus seres queridos y poder identificar la diferencia entre una ideación o un intento suicida es algo bien importante explorar ese plan que tenga esa persona y ser una persona de un instrumento de apoyo y de compasión sobre todo Angélica bien importante hay esperanza existimos los psicólogos existe el psiquiatra que trabajábamos muchas veces en combinación aunque ahora una persona que puede estar pasando por un momento bien difícil no vea la luz al final del túnel estamos para ayudarle y estamos para ir y hay luz al final del túnel y bien importante si alguien en algún momento refiere que tiene intención de hacerse daño familiar ojo no ignore no piense que en manipulación tenemos que prestarle atención a esa manifestación donde cuando esta persona te dice yo me quiero morir o he intentado o quiero ahorcarme por ejemplo por dar un ejemplo así que estemos muy pendientes a esas manifestaciones gracias Jairo Arce quiero dejar en la mente que no podemos olvidar que nuestra salud física afecta nuestra salud emocional y nuestra salud emocional la física si yo tengo dolor de espalda todos los días todo el día o sea las 24 horas del día es posible que en algún momento yo me sienta desesperado y tan triste que no quiera seguir viviendo porque este dolor de espalda no lo puedo controlar ahí entonces les motivo a que vayan a buscar servicios psicológicos o algún tipo de ayuda algún tipo de ayuda vamos con Carlos Figueroa sí también queremos recordarle que no nos debemos sentir mal porque estamos experimentando tristeza o ansiedad esas cosas son muy normales y mucho más en estos tiempos históricos nosotros validamos esas emociones y queremos que sepa que tenemos ayuda profesional y la puede buscar sin tener miedo con el licenciado Lucas Rivera busquen ayuda temprana busquen ayuda temprano no esperen al final tenemos un call center que le puede dar información de todos nuestros hospitales 787-300-666-78 787-300-666-78 y nuestro cuadro 641-1616 y vamos a cerrar con la doctora Jacqueline Castañeda Acosta comentario final en la noche de hoy quiero hacerle un llamado a toda aquella persona que no espere si tiene una necesidad o tiene una pérdida o tiene y no solamente una pérdida de un familiar querido una pérdida simplemente puede ser una pérdida de funcionalidad de un miembro prácticamente de físico como puede ser una persona que tiene diabetes y pierde un brazo o puede perder un dedo o puede perder un pie así que es importante que toda aquella persona que nosotros recibimos bastante en el hospital de Pavia Santurce que por favor siempre estén dispuestos a buscar la ayuda necesaria porque la hay porque estamos nosotros porque nosotros somos un equipo que queremos el bienestar de la salud de Puerto Rico por lo tanto vamos a estar bien disponibles y vamos a estar muy atentos a esas necesidades que tiene el pueblo de Puerto Rico en este caso en todos los sistemas Pavia y particularmente en el sistema Pavia Santurce así que por favor no temas no temas a buscar ayuda pues vamos a cerrar aquí nos dice Luz Carmona Guerrido escucho el programa hace mucho tiempo no me lo pierdo he aumentado mis conocimientos y he podido aclarar muchas dudas bendecida noche y muchas bendiciones obviamente se las transmito a ustedes y yo creo que es importante que la gente entienda lo que hemos hecho en la noche de hoy sencillamente es tratar de empoderarnos de lo que es el tema de la prevención del suicidio y poder ayudar a los demás y a nosotros mismos nuevamente gracias a Angélica Padilla jefa de rotación del programa de psicología de salud a los psicólogos practicantes Jairo Arce Mayra Correa Caleb Figueroa y Cindy Valle la pasamos súper con ustedes gracias a la doctora Jacqueline Castañeda Acosta psicóloga clínica que dirige este programa y al licenciado también Lucas Rivera gerente de la sala de emergencias del hospital Pavia Santurce por haber estado con nosotros en la noche de hoy como siempre les digo que solo aprendí de ellos de Pavia usted aunque no tenga carro usted llame a esos teléfonos porque ellos le buscan la ambulancia buscan la manera de salvar la vida y que usted llegue a donde están ellos a recibir el servicio usted no esté pensando todos los planes médicos prácticamente los aceptan no se quede en la casa pensando que es algo tan caro que si el como se llama lo que uno el deducible y todas esas cosas eso no es impedimento para que usted salve su vida y reciba ayuda así que con eso nos fuimos será esta mañana en otra edición de Directo al Punto que la pasen bien y gracias a todos los que han estado sintonizando el programa directo a la salud mental gracias linda noche gracias a ti también por llevar este mensaje importante gracias a ustedes buenas noches buenas noches buenas noches